al salir de casa sobre todo durante esta noche si va a salir bueno le cuento lo que sucede en el territorio mexicano a lo largo de las siguientes 24 48 horas ya nos despedimos de las precipitaciones pero si este frente frío genera este descenso en las temperaturas para puntos del noreste también oriente y centro del país algunas precipitaciones en puntos del sur y sureste incluso occidente y se aproxima también para la ciudad durante los siguientes días así que no baje la guardia y preste mucha atención porque aunque durante esta noche se concluya con 16 grados se mantiene fresco frío moderado incluso en algunos puntos sobre todo hacia el sur de las ciudades donde estaremos presenciando estas temperaturas y durante la noche sobre todo pero arrancamos ya el sábado con 15 grados y como ya le decía la lluvia también llega desde temprano en un 40% es llovizna lo que estaremos presenciando muy ligera pero si presente temprano conduzca con muchísimo cuidado es de suma importancia porque ya llega la tarde y aumentan las temperaturas hasta los 20 grados se mantiene parcialmente nublado y por la noche 14 grados nuevamente nada importante en cuanto a precipitaciones así que solamente por la mañana a prepararnos muy bien y cargar con ese paraguas durante la semana que nos espera domingo día también de realizar actividades y tenemos de 14 a 18 grados se mantiene de frío a frescos por supuesto también con un 40% de probabilidad de lluvia viento presente porque como ya lo estábamos platicando llega nuevamente este frente frío y genera un descenso en las temperaturas a lo largo de las siguientes jornadas lunes 9 con 12 grados 60% de probabilidad de lluvia va en aumento hay que estar muy preparado estar atento con detalles meteorológicos que le estaremos dando a partir del martes 9 con 15 grados ya temperaturas de un solo dígito esto para el inicio de semana también miércoles 10 con 15 la lluvia persiste a lo largo de los siguientes días jueves también 11 con 21 grados la lluvia se va descartando gradualmente vámonos ahora con la fase lunar actualmente